Hola que tal, bienvenidos al canal Simonuca con Mosca Hoy día les voy a hablar sobre una línea de caña que es la Orbi Superfine Como pueden apreciar aquí en la mesa tengo 3 cañas Orbi Superfine Touch Que es sobre el modelo en particular de la línea Superfine que les voy a hablar Pero antes de partir quiero comentarles un poco de historia Los primeros años en que salieron las cañas de grafito fue a finales de los 60, principios de los 70 Les recuerdo que veníamos de la época en que antes de la era de grafito existían las cañas de fibra de vidrio y de bambú En algún momento Orbi se dio cuenta que las cañas de grafito no se comportaban igual que las cañas de bambú Dadas las características técnicas del material Orbi lo que andaba buscando es poder hacer que una línea de caña que se sintiera similar al bambú Y ahí es cuando nace la línea Superfine y con distintos nombres ¿Por qué con distintos nombres? Porque les quiero recordar que como la línea Superfine trata de imitar a la línea de bambú Y normalmente las cañas de bambú, todas las personas que fabrican cañas de bambú le ponen un nombre a la caña Como Henry's Ford, Battenkill, etc. Obviamente todo va a ser lo mismo Entonces genera una línea Superfine y para cada línea genera un, por decirlo así, apellido Por ejemplo está la Superfine Trout La Superfine Far and Fine La Superfine Henry's Ford La Superfine 7-11 La Superfine Tippet La Superfine Spring Creek La Superfine Western La Superfine Ultra Fine La Superfine Trout Boom Y la Superfine Touch No necesariamente di el orden correcto en que fueron saliendo Pero sí les puedo comentar que la Trout fue la primera Y la última es la Touch La línea justo antes de la Touch es la Trout Boom La Touch salió por ahí por el 2011 Todas las cañas de la línea Superfine se caracterizan porque el Halfway Grips o el Mango Se termina en punta y se esconde detrás de un empatado de hilo que después se le aplica epoxi Por lo otro que se caracteriza la línea Superfine es que los Blanks No son lijados Si se fijan se puede apreciar ahí unas líneas en espiral O sea se ven líneas ahí pero les puedo contar que son en espiral Y esa espiral se produce porque una vez que el grafito es enrollado en el mandril Se le aplica una huincha que se enrolla en espiral a lo largo de los Blanks Para mantener el grafito en esa posición mientras es secado al horno Después esa huincha se retira y usualmente en casi todas las cañas salvo la línea Superfine Ese efecto que se produce ahí que normalmente es resina es lijado Para generar en las puntas se lija obviamente para que la introducción en los Ferrul sea suave Para generar una transición suave y después obviamente las pintan de algún color En este caso esta caña no es pintada y es sin lija Como la mayoría de las líneas Superfine ¿Por qué digo la mayoría? Porque la línea anterior a la Touch que es la Trout Boom salió en color verde Salió lijada a pesar de que mantiene el mismo mango Y lo otro que perdió la Trout Boom que tuvo muchos seguidores y muchos detractores En que todas las líneas Superfine como comentaba son full flex Y lo que tratan de hacer y la idea detrás de Orbeez de generar esta línea de cañas Era imitar al bambú Sin embargo la Trout Boom se alejó un poco de eso Hay modelos de caña Trout Boom que además son tip flex La mayoría de las cañas Orbeez vienen con un flex Se indica normalmente acá abajo y va desde el 3.5 Siendo el full flex más profundo de la línea Orbeez en general Hasta 9.5 o 10 siendo 10 la caña más rápida o más rígida Un truquito o un tip que les puedo dar si están buscando la línea Superfine En una versión más barata la quieren buscar en Ebay, etc Es que usualmente Orbeez para todos sus modelos saca una caña top Que usa el mejor grado de corcho que tiene Los mejores real sit, el mejor hardware en el sentido del tipo Estos pasadores son de titanio, etc Los de pox y todo eso Todo el material que usan es de primera calidad y obviamente la hacen más cara Pero siempre sacan una línea más barata que ocupa el mismo material Ocupa los mismos mandriles, el mismo proceso de fabricación Pero todos los componentes adicionales al blank de la caña Que en fondo el blank de la caña es lo que le da la característica técnica a la caña Ocupan materiales más baratos La línea Clearwater es como la versión barata de la línea Superfine Bueno, volvamos entonces a la línea Touch La línea Touch, como pueden apreciar, se separó también un poco Dada la exigencia del mercado De el asiento del carrete Casi toda la línea Superfine tiene usualmente En las numeraciones pequeñas Un real sit de corcho con anilla Y en el caso de la serie Touch No hay ninguna caña que tenga esa característica Salvo que una lapida a pedido En la serie Touch Lo que uno puede hacer en Orbeez Comprando lo directo de Orbeez Es pedir una caña con el clásico asiento de la Superfine Con anillas No tiene un costo adicional, claro La única desventaja es que tienen que pedir lo directo Pero no es difícil de lograr Tienen que contactarse con Orbeez Orbeez no lo publica en cualquier lado Mandanle un correo si es que andan buscando algo similar Lo otro que cambió un poco es el largo del mango Usualmente el largo del mango de la serie Superfine es corto Como la que está aquí Voy a hacer una comparativa Si se fijan es aproximadamente como 3 centímetros más corto el mango Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no De acuerdo a Orbeez Para sacar este real sit lo que ellos hicieron fue consultar al mercado A ver por qué no se vendían tanto las líneas Superfine Y dijeron que era por qué Por este tipo de sujeción del carrete Yo con este tipo de sujeción no tengo ningún problema La única diferencia que yo le encuentro O la desventaja a este sistema Es que le agrega mucho peso al final de la caña Y la desventaja que le encuentro a este sistema Que en el fondo es más bien cosmética Es que estas anillas Van pelando un poquito las patitas del carrete Nada más que eso Bueno, la línea Superfine se creó desde la Touch Se creó para líneas número 1 hasta la línea número 6 Si se fijan ahí, esta es una 761 Hay en 7,6 pies, en 6 pies como la que tengo acá Esta no lo dice porque ya les voy a explicar por qué Después está en línea para cañas, para líneas número 2 En 8 pies, en 6,6 pies, en 6 pies Está para líneas número 3 Y así hasta la nombración 6 Es una caña de una acción muy agradable Yo soy fanático, me gusta mucho la línea Superfine No tengo muchas, pero sí tengo en mi colección Además de la Touch, tengo la Trout Boom Y tengo por ahí, tuve una Western que se la regalé a mi hermano Tengo la Ultrafine, el número 2 Y tengo un par más por ahí Que siguen esta línea Y el Full Flex depende mucho del gusto de cada uno Y en general las cañas Las cañas es algo muy personal Uno no puede decir, ay cómprate esta caña Porque lo que a mí me funciona puede que a ti que estás mirando esto no te funcione Sin embargo la idea de este rovío es pasar por las características técnicas de la caña Y como yo las utilizo Normalmente las cañas Superfine que uso yo son todas de 4 hacia abajo Porque el Flex que tienen me acomoda para el tipo de pesca que hago Yo pesco usualmente, me gusta la pesca, me gusta la liviana En el sentido de que normalmente pesco con numeraciones menores de 3 hacia abajo Usualmente, bueno ahora en el lugar que me encuentro geográficamente Que es el norte de Chile, las truchas son muy chicas Los ríos son muy chicos Y pesco con cañas 1 y 2 usualmente Cañas número 3 saco cuando hay mucho viento solamente Como comentaba, es una caña ideal Las cañas para este tipo de pesca El Flex que tienen Hacen que la lucha con el pez se sienta muy real Y como que aumenta el tamaño del pez No sé si me explico Es como, no sé, ir a pescar una Stealth Head con una caña número 5 Se va a flexar completamente Cada vibración o cabeceo del pez Se va a transmitir adecuadamente Por lo menos en este modelo Hasta el mango de la caña Se balancea bien esta serie Especialmente las que tienen fondo de cocho con carretes muy livianos De 3 onzas o menos Quiero comentar que a mí Volver a tocar el tema Que a mí me gusta que la caña se equilibre Más o menos a esta altura Por lo tanto, busco un carrete Dependiendo del tamaño de la caña Y el peso de atrás Que se acomode Pasemos a las características técnicas Como comentaba La caña Super Fine Touch Tiene un reel seat de madera Esto es madera, muy bonita El Orbeez está grabado en la madera El resto es aluminio Después tiene corcho de grado A Con la forma reverse half welds Después la clásica terminación Super Fine En que el corcho se une al blank de la caña Con el empate de hilo y epoxi Después tienen un lugar donde dejar amarrada la mosca Utiliza un color de hilo entre naranja y café Tiene acentos dorados Después viene... Esto es una pegatina en realidad Una calcamonía que se pega y después se cubre con epóxico Viene debajo del nombre De la marca El nombre y el apellido Como les comentaba Dentro de la línea Super Fine Touch Sería el apellido Se especifica el largo El peso de la caña Nunca le crean este peso Usualmente cuando uno la pesa en una balanza Difiere un poco de este peso Después el tipo de línea Que es capaz de lanzar Y para el cual el blank fue diseñado Y si es full flex o no A diferencia de otras series más antiguas De caña Super Fine Lo que si tiene es un punto de alineación Utiliza hardware de titanio Con níquel Tiene puntos de alineación en el resto de los pasadores Como pueden apreciar ahí Son dorados Que hacen juego con el real seat O por lo menos con el componente metálico del real seat Y la puntera es del mismo color Si uno busca el tema estético El carrete Orbeez Battenkill Large Hardboard Que hizo Hardy para Orbeez En color dorado Hace un match perfecto con esta caña Por si es que a ustedes son O les gustan ese tipo de detalles Lo otro que no mostré Pero el pasador principal O la anilla que está más cerca del carrete Que es la que recibe la mayor fricción Es de titanio Pero con un secto cerámico dorado Para reducir la fricción en la línea Y permitir un lanzamiento Más cómodo y más largo Cuando eso es lo que andamos buscando Como les comentaba La serie de touch En todas las líneas Desde la 1 hasta la 6 Tienen este tipo de real seat Y uno puede pedir Un real seat de corcho Ahora bien El corcho Lo que hace es Le quita peso a la parte de atrás de la caña Por lo tanto Para cañas muy cortas Como la que tengo aquí Que esta es una caña De 6 pies número 1 Es ideal poder contar Con un real seat de corcho Para hacer la caña más corta La masa o el centro de gravedad Se concentra más Hacia los lugares Donde hay más masa Que en este caso Es el blank final Y el mango La ventaja de utilizar O yo haberme mandado A hacer esta caña con esto Es porque Para una caña de 6 pies El carrete tiene que ser De aproximadamente 2,7 onzas Para equilibren Para mi gusto Y como a mi me gustan las cañas Que equilibren ahí Yo me iba a comprar La tacha en 6 pulgadas Original Pero una persona En el foro de pesca Con moscor televiana Que visito Hace cañas Hace un muy buen trabajo Y me fabricó esta Bajo mis especificaciones Las especificaciones fueron Un real seat de corcho El mango Del tamaño del mango De la serie Super fine trout boom Que como les comentaba Al principio Es más corto Uno no necesita Tanto mango Cuando está pescando Y en la medida En que mi palma Se acerca más al carrete Me acerco más Al centro de gravedad Del conjunto completo Yo le pedí Que utilizara un color Similar al color original De la super fine touch Que no le pusiera Anzuelo Porque el ser una Perdón Sujeta anzuelo Porque el ser una caña Muy corta De todas maneras El largo del deer Con el típet No me iba a dar Lo que yo usualmente Le doy una vuelta Al rededor del carrete Y le coloco La mosca A la primera anilla Lo que me ahorró peso Tampoco le pedí Que pusiera la calcomunía De Orbeez Porque te venden Conjunto completo Incluido el tubo Por lo que tienen Que tener mucho cuidado Si compran el Nivey Porque puede parecer De fábrica Pero no necesariamente Lo es Y Lo que le pedí Tampoco El tema de la alineación Tampoco se lo pedí Lo otro que se diferencia Y que es difícil De encontrar Como para que ustedes Sepan si alguien Hizo la caña O no Es los pasadores O los snake guides Si se fijan Estos no son dorados Como si tiene La línea Superfine Touch La filosofía de uso Ya la expliqué A mi me gustan Cañas de acción Más bien lentas Para mi la Superfine Para truchas pequeñas Es una excelente caña Mucho mejor Que la Trout de Orbeez La CT Classic Trout Muy similar A la Sage SPL De caña de acción A pesar de que dice Full Flex El Full Flex No se sienta Hasta que uno Tiene una trucha Al otro lado Pero sin enlazamiento Uno tiene que bajar La velocidad Concentrarse En mi caso particular Después de varios años Pescando con mosca Esta acción De esta caña Y de la serie Superfine En general Me gusta mucho Espero que Lo que hayan estado buscando Detrás de este review De Superfine Touch Se hayan aclarado Ojalá Que haya cubierto Todas las bases Yo me hice un pequeño punteo Para que no se me fuera nada Si hay algo que se me olvidó O algo que les gustaría Que comentara en particular O me detuviera Por favor háganmelo saber Como les digo No creo mucho En el tema De que esta caña En un review De una caña en particular Sino que yo creo que Hacer un review De una línea completa Es más adecuado Porque el gusto De cada uno Puede variar Si tú estás pensando En que la Superfine Touch Es para ti Lo que sí te recomiendo Es que la provees antes A mí me ha pasado muchas veces Yo he tenido muchas cañas En el foro Hubo un tiempo Que vendía hartas Porque me compraba una caña Y no me gustaba Y yo terminaba vendiendo No quiere decir que sea mala Quiere decir que a mí no me gustaba Y ahora ya Más o menos Después de 15 o 20 años Comprando y vendiendo Ya sé lo que me gusta Esta serie Me encanta Si te gustó el video Compártelo Dale like No olvides dejar tus comentarios Y nos veremos En una próxima oportunidad No olvides dejar tus comentarios No olvides dejar tus comentarios No olvides dejar tus comentarios